¿Qué tal señores? Bienvenidos a Series of Gaming. Continuamos en Tom Clancy's The Division. Ahora vamos a hacer una misión de las principales, se llama Sede Central del CCE. ¿A Henry le inquieta lo que hacen los parias en el edificio abandonado del Centro de Control de Enfermedades? Centro de Control de Enfermedades, ok. ¿Me oyes Henry? Sí. Te hemos estado vigilando el antiguo complejo del CCE. Los infectados con el dinero mortal lo están abandonando y se dirigen al campus. Nos llegan informes de que se dirigen a... Está lloviendo por cierto. Dice que hay que entrarle aquí señores. Dice misión del asentamiento del campus, historia, nivel 19 de enemigos, perfecto. Estamos un poquito por arriba del nivel porque hemos farmeado un poquito más. Pero está bien porque así jugamos más relajados. No sabemos lo que está pasando allí, pero debemos desmantelarlo. Entre los rayos y el audio no alcanzo ni a escuchar, pero bueno. Tengo varios enemigos. Quisiera buscar un punto alto. Pero creo que no lo vamos a encontrar. Busquenme estas huellas, no hay cara. Hay un carrito ahí detenido, lol. No alcanzo a ver mucho. No alcanzo a ver mucho. Muy finas aquí las chicas. Está el puto carrito, ¿eh? Sí, oigan. Bueno, listo. Como una antena, parece. Ok, creo que ya limpiamos la entrada al menos. Ok, vamos a ver. Salió un ítem azul. Hay una... Pobre pistola, no sé cómo mierda. Vamos a entrar. Terminal activo detectado. Conecta a ISAKS Terminal para recopilar información. Se encontraron una terminal. Ok. Vamos a entrar aquí arriba. P***, ¿está bien o qué es eso? P***, ¿está bien? Patrullas. Al parecer, eran todos los que había aquí, ok. Aquí hay una terminal, pero... Siempre hay que ver dónde nos vamos a esconder o algo, porque... Conexión establecida. Recibiendo datos del CCE. Muy bien, veamos qué nos cuentan. Hay un laboratorio activo al norte cerca de tu posición. Tu principal prioridad debería ser desmantelarlo. No tengo llave todavía. Los marginados. Hay tres facciones enemigas aquí. Menos hablar, más disparar. Todos. Estaba raro, porque aquí parece que hay una salida. ¿Sabes que es un bala? De salir del edificio. Aquí es donde subimos realmente, ok. El protocolo de descontaminación parece la mejor opción para cerrar el laboratorio. Es una forma bonita de decir que lo esteriliza. Pero Isaac no detecta el combustible para iniciar el proceso. Habrán cerrado la canalización. Activa la canalización principal del sótano para que vuelva a fluir. ¡Qué pedo aquí! Abre la canalización. Así habrá combustible suficiente para el protocolo. Voy hacia aquí del otro lado. ¿Listo? ¿Muerto? Me falta aquí. Ah mierda. Voy a tener que moverme. Todos traen como fuego estos cabrones. Explotan como... Mochinampines. Voy a curarme. Muy vulgares, ¿eh? ¿Qué onda con estos güeyes? Yo sé que es el fin de la civilización y todo, pero no hay necesidad de caer en tanta vulgaridad señores. ¿Qué onda con estos güeyes? Me falta otro que está aquí arriba, ¿no? Están duros esos, ¿eh? ¿Dónde se fue este güey? A la mierda. Ol, me dio un mega putazo este güey, ¿eh? Ol. Creo que si me agarra con poca vida, me mata, ¿eh? Poco a poco se va poniendo esto más difícil. Y eso que estamos... Ahí va el nivel nosotros, señores. Puedes iniciar el protocolo de descontaminación desde el panel del laboratorio de arriba. Una vez que lo hagas, quédate ahí y no te pasará nada. La planta de arriba no tiene pérdida. Está en el centro del laboratorio. Sí, vamos a subir. ¿Ustedes güeyes aquí? Vamos a ver si... Están desorientados estos güeyes, pero bueno. Listo, ok. Nada por acá, creo que no. Pero ando fijando, así es como luego he sacado ítems estos como épicos, morados, no sé. Pero bueno, siempre ando revisando todo, señores. Vamos a bajar por aquí. A la madre. Lo sé, señores. Prenderle fuego a todos los... Bichos, bacterias, virus. Vamos a ver si puedo entrar aquí. Vamos a ver si se juntan. Y si se juntan, echamos la granada. ¿Será que se junten o no? No los veo con ganas de juntarse. Mierda. Mierda. Si solo queda esto. Deberías poder acceder a la morgue desde el extremo de la zona en obras del ala oeste. Si no se han desecho de los cuerpos, como es debido, puede que tengamos que lidiar con otra epidemia. Destruir las muestras de los marginados. Yo le diré a los malparidos, pero bueno, aquí les dicen marginados. Vamos balas, ok. Digo, siempre hay que andar buscando porque luego hay cosas escondidas. Mira, esta es una pistola, no sé qué mierda. Mira, esta es la 19 2.6 que tiene más que esta. Esta es la que más tiene. Pero de alguna manera nos da defensa. A la madre, qué pedo. Dispersaos y encontradlos. Pueden estar en cualquier sitio. No sé si no. un épico tiro este Hay otro más aquí. A ver qué nos dieron aquí, señores. Dice, llegar a la morgue de investigación. Ok, sentamos. ¿Qué pedo aquí por la morgue? Ya, señores. Luego me pierdo un poco. Están llenos de cuerpos, eso. Estos pinches diseños es lo que no mames me encanta de este juego. Ok. Estos son los cuerpos de los muertos. Dios nos libre de alguna mamada, sí, señores, un día. Que no rompan los tanques. ¡Volvamos! 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 Ok. No se muere este huello. Ok, ahí tienen el virus, ¿no? Así que van a salir más ahorita. Eveline es la líder de los parias. Si es una portadora asintomática, entonces cuentan con una fuente inagotable del virus. Agente, la ruta exterior te llevará a la biblioteca científica del CCE. Cuando estés allí, hazme un favor. Recaba todo lo que puedas sobre antivirales de amplio espectro. Encontramos cajitas, granada, ok, llegué. Antes nivel 21, ok. Vamos para allá. Tenemos balas para hacer refil, refil de balas, señores. Ok. Asucho. Hacenlo como quieran. Vamos para arriba. Este era valioso, pero no. Florero y X. Este pudiera ser buen lugar. A la mierda. Pena. Vamos para arriba. Vamos para arriba. No tengo línea de fuego. Oj, oi, oi, oi. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Listo. Acá vienen más. Son unos bueyes que explotan. Una manera de estar aquí es beneficioso. ¿De dónde van a salir estos? Enfrente, pero no... Quiero un morado. Te paso unos calmantes. Falta uno más, creo. Creo que falta uno y ya estoy... El laboratorio de análisis está delante. Veamos qué puedes recuperar para Kelso. Ok. Salimos de modo combate y nos curamos en automático. Perfecto. Descargar la investigación del centro de control de enfermedades. Señores, ¿qué nos van a dar aquí? Unas rodilleras. Estas están iguales, creo. Y de guantes nos dieron unos nivel 21. Ninguna defensa. De esto nada. Guantes de bimbos. De este tenemos el más alto. 19. No. Prácticamente lo que traemos creo que... Nos va bastante bien. Vergar la investigación. Windows en azul, señores. Transferencia iniciada. Sobrevivir mientras Isaac 5.000 a los datos. LOL, señores. No. Dice que hay uno y falta otro. Ok. Creo que limpiamos todo, espero. Perfecto. Hay que tener un ítem azul, así que vamos a ir por él. Ok. Pues... Titania, así es. Aquí había una puerta con esto cerrado, pero... Se puede abrir esta puerta, mira nada más. Ahora salga algo bueno, un arma. Un gran sniper. Ok. Ya puedes salir de ahí. Una vez destruidos el laboratorio y las muestras, dudo que los parias puedan sacarle mucho más partido a este sitio. Gracias por los datos, me divertiré con ellos. El enemigo se acerca a tu posición. Te recomiendo que salgas por el patio para que no te arrinconen. Ok señores, aquí esto se va a poner interesante. Aquí vienen. Ten cuidado. Vamos a hacer, vamos a hacer una Perfecto, ¿quién más falta aquí? Tener cuidado de que no... ¡La madre! ¿Cómo aguanta ese carrito, eh? Que no se venga para acá el carrito, no hay bronca ¡Uy! ¡Ahora de pinche carro hace el diabólico! ¡Uy! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mames! ¿Tampoco suben estas mamadas en los pisos? ¡Gol! ¡Madre! Creo que no suben las putas escaleras, gracias a Dios, pero... ¿Están detirando esas mamadas? ¡Otra! Bueno, lo bueno es que no entra, creo, pero... ¡Mames! ¡Pinche carro! ¡Pinche carro se está de la chingada! ¡A ver, la chingada! ¡A ver, la duro madrera, güey! ¡Aguanta un chingo el puto carro! ¡A ver, la duro madrera! ¡Una mamada esa pinche carro! ¡A ver, la duro madrera! ¡No! ¡Tiro morado, una mierda! ¿Ese era ya? Varios de estos cabrones. Aguanta, ¿eh? ¡Madre! ¡Ah, mierda, mierda! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, mis hombres! Mamá, que no te puedas curar y no puedas caminar, ¿eh? ¡Qué mamada con los carritos esos de pendejada, güey! ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo! Hemos estado analizando... Decía cumplida... Eso sí, le va a llevar un tiempo a procesarlo todo. Con suerte, ahora que el laboratorio ya no funciona, los parias no podrán seguir enviando a sus hombres para invocar el asentamiento. Solo nos faltaba otra epidemia. ¡Gracias, agente, te lo agradezco! Tenemos grabaciones... A ver, no sé a qué pena... Di tu nombre... El presidente... Di tu nombre... Jason... Dilo completo... Hausner, Jason... Hausner... Sí... El arquitecto de nuestro sufrimiento... Yo solo hice el borrador del plano... La cuarentena no fue idea mía... De hecho, jamás la apoyé... Sí, pero tampoco la impediste... Tú les ayudaste... No por gusto... Seguías órdenes... Es tu pretexto... Ahora... Podéis turnaros... Pámonos... No por qué te ponía la caja. ¡No, no por qué te ponía el interrogatorio! Dilo que te ponía la caja. Lo hace todo lo da. Dilo que te ponía... Lo hace todo lo da. la madre de verdad señores vuelve a la base si quieres aumentar tus habilidades agente nos van a dar por aquí un respirador medio ¿cuál tenemos? teníamos 1.19 no, creo que no está mejor este que te da 5% más de puntería bueno ok, estuvo un poquito complicado esto salían muchos enemigos y los carritos esos sí la verdad es que estaban muy castrosones, pero bueno son los que traemos 1 o 2 niveles de de ventaja tenemos 1 o 2 niveles de ventaja entonces pues bueno bueno, pues vamos a aprovechar ya que estamos aquí ya que estamos aquí vamos a por los demás espero que duela desde aquí es como estar sin armas pero fuego cruzado vamos a tener ahí si no es que lo tuvimos realmente pues bueno señores seguimos avanzando en la historia señores de Division 2 la verdad es que están buenas buenas las misiones y estas este como cinematics que tienen la verdad es que están bien súper gruesas pero bueno ya saben para los que se han quedado hasta acá en el video pues les pedimos que nos regalen un buen like y se suscriban a Cernis of Gaming si quieren enterarse de todo lo que estamos haciendo y subiendo de diferentes juegos por esta pasión del gaming así que señores nos vemos luego los veo en el siguiente video chao 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 chao